hago este tiktok porque quiero buscar a los mejores jugadores de pvp ustedes saben que yo no soy de pvp pero quiero probar a mis pokémones y a uno en especial que se llama kyrox está buscando pvp si quieren él pone la sala o la pongo yo le puedo poner incluso sala profesional y si lo dejes y si lo dejas 7 a 0 te doy 5 mil diamantes pero no creo amigo ustedes son muy rang muy rang lo que me están viendo pero no creo dejarlo 7-0 pero si sacarle un par de rondas no quiero nada tóxico así que espero tu respuesta amigos hago este tiktok porque quiero buscar a los mejores jugadores de 4 yohana pero quiero probar todo hasta la misma no una en especial que se llama kyrox son dos pero el que tú quieras si quieren él pone la sala o la pongo yo le puedo poner incluso sala profesional recto si lo dejes y si lo dejas 7 a 0 te doy 5 mil diamantes pero no creo me guste eso muy nada tóxico yohana rang lo que me están viendo pero tiene que dejarlo 7-0 vale pero nada tóxico nada tóxico lo acepto